Casi me voy No, 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 yo me quedo No, no, no No, yo me quedo Mirá, a ver, ¿qué dicen? ¿Dejaste el gym? Dejaste el... El gym El gym dejó Mirá, eu, estoy reculona Mal, boludo, yo no sabía que era tan así Que se cambie alma, ¿ves? Primero que se cambie alma, alma cambiate, alma cambiate, cambiate alma, sí Que se quede...